¡Hola amigos! ¿Cómo les va? Picaloki los saluda por acá. Bienvenidos a un nuevo episodio de Dice Gone. ¿Cómo andan gente linda? Bienvenidos a un nuevo episodio. Si no se ha perdido el pasado, sabemos que estuvimos descubriendo eventos random en el mundo que podemos interactuar con ellos. Básicamente encontramos una persona que estaba encerrada en un auto pidiendo ayuda a gritos, a cara de perro y estaba rodeado de muchísimos zombies. Nos acercamos al lugar, matamos a 10, 12 zombies con cocteles Molotov al tipo lo sacamos del auto y le dijimos que se vaya a lo que es el campamento Copland que es el único campamento que conocemos actualmente no sé si van a ver más en lo que es el mapa calcularía que sí, pero en principio conocemos solo este. Todavía no fuimos a este lugar de nuevo después de haber rescatado a esa persona capaz que después nos da una recompensa o algo no tengo ni idea. Lo que sí que en el final del episodio pasado hicimos el teleport hasta lo que es la torre de Bows y nos quedamos acá también hicimos alguna que otra misión en lo que es el mundo y quedamos por esa. Estoy escuchando que acá alrededor del campamento hay zombies vos loco, ¿no es que cada vez que nosotros limpiamos el área no aparecen más? Me parece un poco raro. Ah ya enfrente mío, bludo. Según el mapa me figura que está enfrente mío ¡Ay, ay, ay! Atrás del árbol ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Vos! Está muy cerca de mi casa, hermano ¿Qué haces acá vos? ¡Di por acá vos! ¿Qué haces acá? Arrancamos a tu casa, hermano dame la oreja. Las orejas no sé los mato a distancia y les saca las orejas. ¿Cómo mierda haces? Se las saca por teleport no entiendo. Bueno, tenemos alguna que otra misión en lo que es el mapa. Una que está relativamente cerca a lo que es nuestra base es limpiar un nido de infestaciones. Si miramos el detalle nos dice que hay seis nidos en este lugar y ya conocemos el tipo de nidos que son porque en lo que fue la serie, en el primer contacto en un directo, vimos que en esta zona que es la primera donde estuvimos encontrando nidos son una especie de lugares que tenemos que romper o quemar con cualquier molotov y después te podés poner o podés entrar adentro de la zona donde estaba el nido para poder lutear algo especial, entre paréntesis y bueno, van a estar rodeados de bichos por todos lados. Se está viniendo la noche, no sé si me va a gustar mucho la idea de ir de noche. Vamos a tener que pegarnos una siesta para poder gatillar lo que es la mañana siguiente y acercarnos a esa zona para poder arrancar lo que es el día de hoy con esa misión y ver qué onda. No tiene mucho... No te esperaba de regreso. Oye, no me voy a quedar. No te esperaba de regreso. Cada vez que entro acá, loco, este tipo siempre tiene que decir un comentario. Es más, voy a dormir ahora y el tipo ahora cuando me despierte y lo mire va a estar en la misma posición así, todo sentado en la cama. Mi brazo, mi brazo. Bows, hace como no sé cuántos episodios te curaba el brazo, hermano. ¿Cuándo vas a estar sano para poder moverte en el mundo? No sé, yo calculo que Bows en algún momento nos va a ayudar de alguna manera, ¿no? ¿Qué? ¿Se va a gatillar mañana o no? Ah, menos mal. ¿Se quedó ahí congelada la imagen? En realidad no se congela la imagen. Es como que pasa el tiempo y no me doy cuenta. Querido, seguís sentado ahí. Si te va, el culo echa una tortilla, tenés, loco. ¿Querés que te preste, no sé, un destornillador para hacerte el agujero en el orto? Porque ya seguro que no lo tenés tanto tiempo que estás sentado. Vamos a guardar la partida acá que tenemos la posibilidad en la cama o en la moto. Venga, querido. Ahora que sabemos cómo guardar la partida y no la sufrimos más, la guardamos por todos lados. Podemos comprar munición dentro de lo que es nuestra caja de armas. Solo las armas que tenemos compradas. Por ejemplo, lo que es la pistola. Ya la topié, lo que es munición. Llenar munición. Doy el enter y le doy a confirmar. Me gasta 90. 30 me gasta. Ahí tenés. Y la cagada que la AK-47 que tenemos seteada, no tengo munición. Y esta caja de municiones, no entiendo por qué carajo ahora no me deja agarrarla, vos. ¡Flaco! Era para topear municiones esa cosa, vos. Y ahora no me deja, vos. Qué poronga, bárbara, vos. Si pongo la pistola, estoy topeado de lo que es munición. 20 en el cargador y 20 para recargar. No, 20 en el cargador, no, no sé. Será de 8 balas el cargador, no tengo ni idea. Y lo que es la AK-47, cero. Rotundo. Nada. En el horno. Lo subimos a la moto. Ah, allá apareció un evento random, loco. Qué cuestión con los asteriscos. Bueno, ustedes me están diciendo que con los asteriscos que aparecen en el minimapa tengo que acercarme y investigar. El tema es que no llego. O sea, llego al lugar donde está el asterisco y no encuentro una mierda. No sé cómo carajo darme cuenta. 100% de combustible. Perfecto. Y las plantas, según lo que ustedes me estuvieron comentando en el episodio pasado, figuran como iconitos blancos. Ahora, si miramos el minimapa abajo, todos los iconitos, por ejemplo, de ramas y plantas, figuran en blanco. Es un poco tranza poder darlas. Porque es un icono blanco, ¿no? O sea, cómo mierda me voy a dar cuenta que está ahí. Es medio raro. Pará, que se desmarcó la misión. Ahora sí. Seguimos todo de largo. 300 metros nomás. Bueno. Ahora hacemos campo atrás. ¡Uy, uy, uy! ¡Wow! Tremendo salto. ¡Oh! ¡Los! ¿Qué está en el lobo? Me está siguiendo el lobo, boludo. ¿Me puedo atropellar? ¡Vamos, flaco! ¡Flaco! ¡What the fuck! No, no lo voy a poder atropellar. ¡Oh, pa! ¿Qué pasó? Vos, pará, cornudo de miércoles. ¡Qué hijo de la madre vos! Se te cuela del cuello como si no hubiera un mañana el hijo de la madre. ¡Boludo! Me one-shoteó. ¡Me pegó una vez sola! ¡Una vez sola me pegó! ¡No seas malo! Bueno, arrancamos para el orto. Vamos de vuelta a la moto y vamos cercano a la zona de la misión. Que ahora probablemente no esté el lobo. Haya algún zombie o algún ciervo en la vuelta. No van a ser muy complicados. Pero si hay el lobo de vuelta lo paso de largo. Bueno, ahora el lobo desapareció. Me quedo tranquilo. Ahí no hay nada para lootear. Tic, ¿estás ahí? ¡No! ¿Dijiste que te dirigías al norte? Bosman, no. ¿Sabes que yo no me iría al norte sin ti? Sí, sí, yo sé. Solo no pensé bien. ¡Qué pesado! Bueno, eres más en las quemaduras de tercer grado. Sí. Encárgate de Álvarez, ¿quieres? ¡Qué pesado! Significa mucho para mí. Que me encargue de Álvarez es otra misión. Solo descanso un poco. De con fuera. Acá enfrente aparece otro otro signo de interrogación. No sé si es en esta área. ¿Qué onda? ¡Uh! Ahí hay un cuerpo. A ver qué onda. Qué carancho. Es un zombie muerto, boludo. No tiene nada. ¿Es un zombie muerto eso? No tengo ni idea, boludo. Sí, es un zombie muerto, boludo. Es una cuestión los temas del signo de interrogación. ¿Es un camión destruido? ¡Ay, ay, boludo, creo! A ver. ¿Qué es esto? No, no hay una mierda, boludo. Es un camión chocado, boludo. ¿Qué carajo me estás indicando que hay acá? No tengo ni idea. Bueno, en el tutorial, en realidad, cuando estuvimos siguiendo las pistas o el rastro de la primera persona viva que habíamos encontrado. No me acuerdo ni cómo se llamaba. Lancaster. No, no me acuerdo. Tuvimos que hacer un rastreo en el piso, encontrar sus huellas y darle con el E. Capaz que en alguna de estas misiones que tienen signo de interrogación tengo que buscar las pistas esas. Este maloco que anda a cagar. No me aparece el signo de interrogación ahora. No tengo ni idea, boludo. En algún momento vamos a encontrar una y vamos a poder completarla. Ahora no, no. Está medio complicado. Está complicado, complicado. Bueno, seguimos por acá. Todo derecho para abajo. Uy, 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 uy. Bien, ya está. Ah, sí. Este campamento debe estar lleno. Ah, sí. Nah, no. Tienes que dejar tu moto aquí, Dick. O vas a atraerlos a todos. ¿Qué carajo? Pará, pará, pará. Se están atacando, así que no sé si ahora lo voy a poder guardar porque está gastillado que se están atacando. Pará, boludo. Pero esto no es una infestación. ¿Qué mierda hacen los enemigos acá, boludo? En teoría hay cinco nidos. Seis nidos, digo. Bueno, mierda con la tecla del mapa. Bueno, van a haber enemigos. Evidente, como lo pueden escuchar. Quiero ver a ver si no hay loot acá para agarrar. No sé ni por qué tengo carajo puesto el... Acá no hay nada. Tengo la ballesta puesta, boludo. Es una poronga la ballesta. ¿No saqué? Sí. ¿Hay qué? Necesito encontrar para hacer cocteles molotov. Tengo tres cocteles molotov nada más y me gustaría tener más, loco. ¿Qué me falta? ¿Qué me dice lleno? Si tengo tres nada más, boludo. O sea, no puedo tener lleno. Son seis en total los que puedo llevar. ¿Qué dice? Infestaciones de Freakars. Las infestaciones de Freakars son zonas muy peligrosas en las que se reúnen para hacer sus nidos para invernar. Invernar. Los Freakars invernan. En el día. Ah, bueno, está. Se ve que en el día se esconden y en la noche salen a violar gente. No tengo ni idea. Quema todos los nidos de una infestación para abrir un camino de viaje rápido. Ah, bien. Genial. Buenísimo. ¿Y ahora? ¡No! ¡Me equivoco de tecla, loco! Quiero poner el instinto de supervivencia y me equivoco de tecla. Acá hay algo. Ah, es para esconderme. ¡Oh, patrullero! Vamos a conseguir algo de munición para lo que es la K-47. Dame algo de munición, ¿Tiroteo eso o qué carajo? ¿Porque 6 Freakars? ¿Y esta gente se está cagando a tiro? ¿Qué onda? Bueno, algo de munición para la K-47 conseguimos. Otra vez la tecla de mierda esa. La tengo que cambiar vos. Sinceramente la tengo que cambiar. Me pegan la bola ya. Eh, ¿qué onda? ¿Qué onda? En Redemption 2 es otra tecla diferente que la que estoy usando ahora. Por eso me confundo constantemente vos. Porque soy idiota. Ahí atrás hay algo. No estoy viendo que haya... Uh, veo muchas X en el mapa. Eso quiere decir que hay gente muerta por todos lados. ¿Qué hay acá? Loot, loot. Necesito loot. Trapo. Venga. Y allá... Uy, 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 uy. Combustible. No, no, no. Eso es... Sí, esto es para hacer coquetel molotov. ¡No me da! Claro, me hice capacidad máxima. ¿Qué carajo, bárbaro? Yo estoy apretando para intentar hacer y no puedo hacer más. Ya hay algo. Ah, sí sé con el contenedor que está afuera para ocultarme. Se escucha un Freaker ahí. Está lleno de Freaker, boludo. Ahí hay uno enfrente. Acá en el costado había otro. ¿Este lo puedo atacar? Sí, 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 sí. Vení para acá, vení para acá, vení para acá. Más recompensas. Me vio del costado. Uno me vio acá. ¿Me vieron? No, no me vio. Allá hay uno que no sé si se está atacando. ¿Qué onda? Bueno, ahí se acaba de parar. Vamos a intentar ocultarnos. Voy a intentar que se venga para el medio para intentar matarlo Sneaky. Quiero limpiar todo el área, obvio, de bicho, ¿no? Porque todas las orejas que podemos agarrar es evidente que nos va a servir para las recompensas de... Ah, 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 ah. ¿Qué es eso? Ah, pensé que la espalda tenía algo, nada que ver. Ni flaco. Ni flaco. No sabe ni qué carajo te mató, pelotudo. Ojo allá, que hay otro. ¿Dónde está? Me parece escuchar otro más, boludo. Cualquiera. Vení, loco. Vamos a empezar a lutear. Aparte que tenemos una tonelada de lute. Todavía no encontré ningún nido. No encontré ningún nido todavía. Oh, oh, oh. Gente muerta. Claro, se ve que estos pelotudos vinieron. Ah, acá hay un nido, boludo. Claro. Ahí encontré uno. Este... Bueno, cada vez que nosotros matemos el nido van a salir uno o dos zombies de ahí adentro corriendo, charriándome a cara de perro para intentar matarme. Voy a hacer lo siguiente. Voy a matarlo. Voy a tirar el coctel bolotó. Y voy a irme corriendo para que los zombies se queden pululando en el área y intentar matarlos sneaky. Porque no tengo muchas ganas de que me corran, boludo, y me maten. No tengo tantas balas para hacerme el loco, boludo. Acá ya estuve looteando, boludo. Ok, vamos a hacer una cosa. Me he puesto que eso explotará muy bien. Esto. Ah. Ay, la mierda. Llame el abuelo que acá va a haber una infestación. Bueno, hay una infestación, pero lo que va a pasar... Uy, ese martillo. Bueno, el daño es una poronga comparado con lo que es el hacha que tengo en la espalda. Así que, quedate quietito. Va a haber una invasión o algo probablemente cuando matemos a todos los nidos. Llame el abuelo. Yo lo que quiero es un silenciador para la pistola. Lo que no estoy pudiendo es conseguir un silenciador. Me estresa. A ver, pará. Vamos a hacer una cosa. Voy a guardar la partida lo primero. ¿Dónde está la moto? ¿Dónde está la moto? La moto está allá. Ya, me gusta. Vamos a guardar la partida. Voy a atacar a distancia con un tiro lo que es este la... No, no te subas, boludo. Atacar lo que es el barril que está al costado. A ver si sirve para poder prender fuego lo que es el nido. Y me voy a salir cagando como les digo, para poder ocultarme y poder matar los sneakers a esta gente. Está lleno de barriles de petróleo por todos lados, loco. No sé qué onda. A ver, flaco. Concentrá. Bien, 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 bien. ¿Qué les parece, eh? Vamos, hijos de puta. Vamos. Me gusta. ¡Nido destruido! Quietito, quietito, quietito. Viene para acá. Viene caminando por atrás de la reja. Me gusta, me gusta agarrar los sneakers. Esto es loco. Me gusta. No es la necesidad de que cuando salen cagarlos a tiro como hacíamos en los nidos que limpiamos al comienzo de lo que fue la serie en el primer contacto. Los podés agarrar, sneaky. ¿Dónde está? No los veo. Tienen que estar atrás de estos palos. No los veo. Shit. ¿Dónde está? No me joda que está dentro de la construcción, boludo. Bien, un nido menos. ¿Cuántos más hay? ¿Dónde está? Agaché a este, boludo. Ah, se fueron para el medio, boludo. Están allá. Bueno, capaz que esa gente era la que estaba alrededor del área y estaba... Ah, está plagado. Me vio. Vamos a hacer una cosa. Vamos a hacerle la calecita. Vamos a hacerle la calecita. Vamos a hacerle la gran bobón a ver si... What the fuck, boludo. Por acá. Ay, no, no, no. Me voy a la mierda. Mierda, mierda, mierda. Pica, dale, mueve el culo, boludo. Y van a venir todos los demás. Y probablemente vengan todos los demás. Vamos a escaparnos y vamos a tranquilizarlo un poco hasta que... Bueno, cuando se escalme lo matamos todos ese sindicato. Ay, flaquito, estás regalado. ¡Estás regalado! ¿Me vio? Me vio, sí. La conciencia de tu hermana, boludo. Dale, 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 dale. Me vio. Carajo, vos. Ocultate de vuelta por acá. Es fácil, boludo. El tema es que... Viene por acá. ¿Qué carajo, vos, guacho? Quedate trancado ahí. ¿Se queda trancado? Sí, mirá. ¿Venís por acá o por allá? ¿Qué pasa, guampudo? ¿Pasa por el medio? ¿No puede pasar por el agujero? ¿Puede pasar por el agujero? No, no puede. ¿Dónde está? Se quedó ahí, boludo. Quédate, quito, quédate, quito, quédate, quito. Viene por acá, vos, guampudo. ¡No! Se da vuelta justito, el cornudo. ¿Dónde vas? Vos, boludo. Es una tranza. Primero que tienen un odio biónico y segundo que se dan vuelta enseguida. Ni por acá, cornudo. ¡Ahí hay uno! ¡Otro menos! Me vio el otro, ya lo sé, pero me voy corriendo cagando y uso de ventaja esa reja que no puede pasar por acá. Ni vos, cornudo. Es muy sencillo hacerle la calesita. Es muy sencillo. Ni vos, guacho. Quédate que está ahí. Quieto, 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 quieto. ¡Bien, carajo! Vamos matando como a cuatro, así. Bueno, tres en realidad. Este, este y el que de ahí atrás. ¡Y es el primer nido, loco! Tenemos un montón de nidos para poder limpiar en este lugar. ¿Dónde está el nido que matamos? ¿Era acá? Sí, era acá. Tiene que haber algo para lootear adentro. No veo nada. Qué sorete. Bueno, los primeros nidos que habíamos destruido tenían una caja fuerte ahí para poder lootear y acá no hay nada. ¡Están cagando, vos! Están re cagando, no importa. Bueno, esta área es la que habíamos formado hoy. ¡Ah, loco! Debe haber nido por todos lados. Es enorme este lugar, vos. Vamos a intentar farmear ahí el medio. A ver qué carajo. Bichos no voy a por ningún lado. Ahí hay clavos. No me interesa. ¿Eso? ¡Ah! Otro cuerpo más. ¿Se ve que esto es loco? ¡Uy, escopeta! No, no, no. No voy a cambiarla por la escopeta ni en pedo, boludo. Voy a seguir con la que tengo que es la K-47. No tengo tantas balas, ya lo sé, pero... Bueno, lo que hay. ¡Eh, capó! ¡Dame un silenciador, flaco! ¡Dame un silenciador! ¡Por favor! ¡Silenciador! Creo que agarré un silenciador. A ver. ¡Sí! Silenciador o supresor, como le dice este. A ver. ¡Supresor! No, no era un supresor. ¿Qué mierda agarré? Bueno, no sé. Agarré algo porque no era... no era lo que yo quería. ¡Shit! ¿Me vio? Sí, me vio, sí. Evidentemente me vio. ¡Vení, vos, cornudo! ¡Vení, vení que... Puedo correr infinitamente sin que me canse. ¿Qué sé? Algo agarraste ahí. No sé qué agarraste, boludo. Corre, 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 corre. ¡No, no, 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 no! ¡Ay! Me tocó el culo, el sorete, vos. Curate. Vení, te hago la gran pobona, la de hoy. Vení, vení, vení. Pasá por abajo, boludo. Vení, cornudo. ¿Por dónde va? Va girando, mirando para el agujero, boludo. Mirá. ¡Qué ganso bárbaro que son, vos! ¡Quieto, quieto, quieto, quieto! ¡Vení para acá, flaco! ¡Vení para acá! ¡Está de mala estrategia esta, vos! Bueno, vamos a seguir buscando nidos y looteando el área. No quiero que se gatille la noche porque, en teoría, en la noche los zombies son más complicados. Según un tutorial que habíamos leído en algún momento. Así que se va a complicar. Y vamos a un nido solo de cuatro, de seis en total que podemos agarrar. ¿Qué carajo me está? Esterilizador. ¡Ah! Me está diciendo que estaba full de alguna cosa. Bueno, en realidad, no puedo lootearlo. Claro, el cuerpo del loco ese tenía un esterilizador. No lo puedo agarrar. Seguimos dando vuelta y limpiando el área. Bueno, encontramos otro nido más. Estoy dando vueltas randomicas. Ah, no, no hay un nido acá. ¿O sí? ¡Ah, sí! ¡Ah, sí! ¡Estaba al lado de adentro! ¡He zarpado! Bueno, acá voy a tener que usar un coctel molotov. Y la ventaja es que estoy cerca de una alambrada con agujero. Eso me va a servir para poder distraer a esta gente. Ponete coctel de molotov, flaco. Gracias. ¿Y lo puedo tirar por la ventana? Creo que sí. Acá no hay nada. ¡Ah! Combustible. Me gusta. Eh, nada. En realidad prefiero gastar un coctel molotov porque hay mucha cosa en el área para poder, este... Para poder, este... Construir otro nuevo. ¡Salen, que salen! Ahí vienen, ahí vienen, ahí vienen. Ahí vienen, ahí vienen. ¡No, destruidos! Este otro va. Ya sé, Deacon. Callate un poco la boca, boludo. No puedo escucharte. Ahí viene. Mierda, lo que pasa es que son dos ahora. Sí, son dos. Cuidado. ¡Pasá, boludo! ¡No! ¡Pica la conciencia de tu hermana! Ahí tenés. Escapate por abajo. Ahí está. No pasa nada. Lo que pasa es que son dos, boludo. Lo que podemos hacer es coctel molotov contigo. Ah, o si no también lo que podemos hacer es esto. Ahí tenés. Vamos, vamos, vamos. ¿Murieron los dos? What the fuck, boludo? No murió este. Ni, flaco. Ni que te voy a matar con cuchillo. ¡Ole! What the fuck? ¿Pudo pasar por el agujero ahora? ¿Qué onda? Dale vos, ganso. Da la vuelta. Te quiero matar con cuchillo. ¿Qué hace? A ver. ¿Viene? Se quedó ahí. Se quedó ahí, se quedó ahí, se quedó ahí. Ni flaco. Ahí tenés. ¡Uy! Le rompí la rodilla con un cochillazo. ¡Qué lindo, qué lindo! Bueno, me gastamos una bala, no importa. La bala, loco. Las municiones de este juego, el pica viene disparándole a todo el mundo así, abiertamente. Y ya la estoy viendo de que no es un recurso que podemos conseguir muy fácil. Bueno, tengo que empezar a controlarme y no gastarla como loco. A ver, ¿qué onda? Munición, gracias. Dame para recargarle acá a 47. Que es el arma que, fuah, lo comete tremendo daño, pero se me va la bala como agua. ¿Qué carajo? Se me puteando vos, Dicom. Pará un poco, hermano. ¿Qué hay ahí arriba? No hay nada, una tostadora. Te la podés llevar para tu casa, la tostadora, boludo. ¿Cuánto lío vamos? Dos de seis, loco. Dos de seis. Qué locura. ¿Qué hay acá? Una planta. Agárrala, ya que estamos. Ayer me cambió en chocado, no me interesa. Me caí por el barranco. Genial. Este... Pa. Y aquello. Bueno, ya que estamos, chequeo el que el auto. No puedo con mi genio Lutero. Otro campamento de merodeadores, sí. He visto lo que traman idiotas. ¿Cómo, cómo, 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 cómo? Uh, debe ser algún... ¿Acá atrás? Campamento de merodeadores. Ah, pensé que era la barricada aquella, el puente. Nada, pensé que era una especie de barricada para hacerme, no sé, alguna trampa. Encontramos un campamento de alguien que no sé qué carajos eran. Deben ser gente muy mala porque Dicom cada vez que encuentra algo que no le agrada, el tipo putea. Así que, bueno, probablemente sean enemigos. Seguimos subiendo. Ahí hay enemigos. Se escuchan. Loco, dos de seis. Faltan cuatro todavía, hermano. ¿Cuánto más tengo que limpiar? Es un quilombo esta área, hermano. Es enorme. Faltan cuatro, hermano. Faltan cuatro, hermano. Arotó, boludo, que me puse las granadas sin querer. Bueno. Acá ya me la veo. Hay dos nidos ahí adentro. Si miras en el mapa, hay dos nidos. Va a estar entretenido esto. ¿Puedo capaz de explotar los dos al mismo tiempo con una garrafa de gas? ¿Y esto? ¡Buah! ¡Tres nidos! ¡Mierda! Uno está arriba y dos abajo, probablemente. ¡Mirá! ¡Shit! ¿Cómo hacemos? ¿Me puedo tirar de abajo? No sé si voy a poder tirar de acá. Sí, ¿cómo que no? Mirá. ¡Tres, dos, uno! ¡Pontería magistral, la del pica! Se gatillaron todos los enemigos, ¿no? ¿Vienen? ¿Vienen corriendo de allá? Aparte, boludo, destruyo el nido y los... El nido. El nido y los tipos salen cagando enseguida de adentro. ¿Viene? Ahí viene. Ahí se asomó. El tema es que si lo rugeo a ese solo, va a haber más de uno, eso seguro. ¡Vale, boludo! ¡Vení para acá! ¿O te vas a ir caminando? Ahí viene caminando, ahí viene caminando. Escucho más gente de adentro, boludo. Vete quietito así, vos. Quietito. ¡No te des vuelta! ¡Te des vuelta! ¡Guampuda bárbara, loca! Tenés una skin de mina, así que sos una guampuda bárbara. ¿Qué querés que te diga? Viene más gente atrás. Me voy a la mierda. Corriendo como un desaforado. Y vamos a hacerle la calicita en algún otro lado. Porque se me va a complicar el parto. ¡Mirate esta! ¡Mirate esta! ¡Mirate esta! ¡Ahí tenés, boludo! ¡Te la comiste entera, boludo! ¡Qué genial que tuvo el kill! Volaron por los aires. Ahí lo era pelo quemado acá. Ahí lo era pelo quemado. ¡Otra vez la tecla de mierda esta! Ya me tiene podrido. Tengo que cambiarla en serio. ¡Otro coctel no lo tomás! Vamos a tener que agarrar trapos o algo. Me faltan tres nidos, loco. Y acá tenemos dos. ¡No, no, no, no! ¡Ay, no lo había visto aquel, boludo! Ni flaco. ¿Hay uno solo? Sí, hay uno solo. Quieto, 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 quieto. Siguí caminando como un pelotudo. Como si no pasara nada. ¡La comiste doblada, boludo! ¡Nos vemos! ¡Te fuiste a Narnia! Como no quiere la cosa. Esto nos está llevando bastante tiempo. ¿Qué lo parió? Bastante tiempo me está llevando. Bueno, Nidos deben estar abajo. Los otros dos que encontramos. Ah, trapos. Maldita sea. ¿Qué se cagaron todos al mismo tiempo? ¡Rayos! ¿Por qué hay el Orfeo? Oh, malditos frickers. ¿Qué demonios están haciendo aquí, eh? No sé. Planteándose un hogar. Este lugar es una trampa mortal. Debo tener cuidado. Debo tener cuidado aquí. ¿Por qué? ¿Por qué tanto cuidado? ¿Qué onda? Va a estar complicado, en serio. Bueno, los tres que me faltan están acá adentro. No va a ser tan complicado. Tengo una puerta atrás mío para poder escaparme. Acá hay un nido. Y el otro está acá atrás. Este está grande. Grande, grande está. A ver, pará acá, Chito. Coctel o loto. Venga para acá. Tiramos para ahí. Y me voy corriendo por ahí y para afuera. Y hacemos la misma de siempre. Vamos. Está siento frío aquí y pensé en ayudarlos. Ahí se escaparon los bichos. ¿Suite? Subite, subite, subite. Y quedate acá adentro. Oculto. ¿Salieron? No los veo. Veo la retícula que viene gente por allá, pero no... No sé qué onda. A matarlos. Y me faltan dos nidos todavía. Bueno, los guampudos. Estos están adentro de lo que es la construcción. Acabo de matar a uno acá. Entrando todo sneaky. No se enteró de nada el pelotudo. Vamos a hacer otro coctel no lo toque. Bien. Genial. Pa, loco. ¿Cómo está costando esto? Es muy lento la limpieza, pero bueno. Tampoco me quiero regalar para gastar cocteles molotov a cara de perro. Romperme lo que es el hacha. Que me toquen de todos lados. Me falta uno. ¿Dónde está? What the fuck, boludo. ¿Y el nido? ¿Desapareció? Ah, está fuera, está fuera, está fuera, está fuera. Y aparte los quiero matar a todos por el tema de las orejas, boludo. Sí, 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 sí. Las orejas, loco, los recompensa para poder venderle al campamento y que me suba la confianza. Allá está, mira. ¡Flaco! No puedo correr, loco. Porque el tipo este me escucha de acá la luma. Si vengo así caminando como lo estoy haciendo, no me escucha. Pero si corro, se dan vuelta enseguida. ¡Ven, loquito! ¡Otro menos! Genial. Acá alrededor no hay ninguna cosa para lutear. Ah, ya una punta. ¿Qué me lo saqué yo? Uh, si hay un barril, estaría muy de más. Un trapo. Gracias. No sé si habrá un barril de combustible por acá en la vuelta. Estaría muy de más agarrarlo para explotarlo de adentro. Pará, este es el ícono de esconder. Ah, mirá, botellas. Agarrá, dale. ¡Bien! Dos por uno. Genial. Vamos a tener que gastar cocteles malo todavía adentro. No queda otra. ¡Me quedan dos nidos, loco! Vamos, vamos arriba. Me meto así de lo loco. Ah, voy a fijarme arriba a ver si hay algo para lutear. Porque fue el que habíamos roto al principio. No hay nada, boludo. ¡Mierda! Me escuchó el guacho podrido. No sabía que había otro más. ¡Tranquilo, guacho! Tranquilo, guacho. Te hago la calecita acá, mirá. Te hago la calecita. ¡No! ¡Qué calecita, ni calecita! ¿Me vio? No sé si me vio. Está como loco, vos. ¿Quiere agarrarme a toda la costa? Vení, flaco. Vení para acá. ¿Me vio? Ah, no. Si me metía dentro del contenedor, me vio. ¿Dónde está? Quitito, 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 quitito. ¿Qué, guacho? ¿Me vio? No, no me vio, no me vio, no me vio, no me vio. Me etiqueto. No te doy vuelta, guacho. Yo no lo puedo creer, boludo. ¿Qué, hijo de tu madre, vos? Se dan vuelta enseguida los oretes, vos. Tiene un oído biónico. Carajo. Vamos a matarlo. Tranquilo. Tranquilo que ya no sabe dónde estoy. No sabe dónde estoy, no sabe dónde estoy. No sabe dónde estoy. ¿Dónde está? El tema es que de vez en cuando se dan vuelta enseguida. ¡Dale, cornuda! O cornudo, no sé. Tiene un skin de mujer este. Sigue, sigue, sigue. ¿Me vio? No, no me vio, no me vio, no me vio. Bien, 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 bien. Ni para acá, guacho. ¡No! La conciencia de tu hermana, flaco. O flaca, no sé qué sos, loca. Al fin, hermano, después de tantas vueltas, vos. ¿Qué la parió? Vos, a todo esto se está viniendo la noche. No sé si la noche con los nidos va a ser un tema porque según el tutorial de noche los zombies son más complicados. Boludo, apurate, hermano. Se me está llevando todo el tiempo esto para poder terminarlo. Vamos a hacer una cosa. Vamos a irnos para allá. Voy a limpiar este nido. Y el más grande que es el del fondo. No sé qué onda. Eso nos calentará. Los zombies invernan. Bueno, decía un tutorial ahí y no llegué a leerlo. Nido destruido. Nido destruido. Si vienen de vuelta para afuera, tengo un barril acá para explotarlo. What the fuck, boludo. Allá hay uno. Bueno, ya que estoy. Ese no sé si es el nido. O es un zombie random que apareció en el mapa. Me falta un nido, loco. Vamos a matar a los bichos que hay alrededor. Y vamos a matar el nido que nos falta. Me falta un zombie solo que está dentro del camión. El sorete se metió adentro de la cajuela. Dale, flaco, bajá. Me faltás vos solo y tengo el último nido ahí adentro. Ay, no. Hay otro más. Está apareciendo la retícula adentro de lo que es la construcción. La conciencia de la lora, oh. Está plagado de zombies por todos lados. No sé si esto es por la noche o qué movida, oh. Hay otra retícula más que quiere decir que adentro hay otro. What the fuck, no lo vi, boludo. Ay, no lo había visto, oh. La yegua del orto esta, oh. ¡Bum! Salí, oh, pelotuda. A vos te voy a matar como vengo matando a todos. No te voy a hacer, no voy a gastar armamele, no voy a gastar nada. Allá está. Quedate quietita ahí, boluda. ¿Te vas a quedar quietita? Está de costado, ahí me puede ver, boludo. Ahí me puede ver. Dale, boluda. Ahí se mueve. Ahí se mueve, ahí se mueve, ahí se mueve. Quedate quietita, 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 quietita. ¡Muy bien! What the fuck se movió ahí. Me dio como que me atravesé el skin. Bueno. Último nido, al fin, papá. Me falta revisar lo que era la escalera, la parte de arriba. Hay otro nido. ¿Otro más ahí? Ah, bueno. Está plagado, bicho, por todos lados. No sé si es la noche esto. Tengo ni idea, boludo. Si el nido spawnea... ¿Cómo es? ¿Zombie constantemente o es una casualidad, boludo? No sé si es una casualidad. No me suena. ¿Qué onda? ¿Está adentro o afuera? Ahí arriba hay algo para lootear, boludo. Bueno, el último nido que nos queda está acá atrás. Y afuera hay otro zombie más. Quiero matarlo antes de querer romparlo porque se van... No hay un zombie solo. Hay varios. Ahí adentro, ahí adentro. ¿Me vio? Me vio, me vio, me vio, me vio. ¿Qué carajo, vos? Bichos del orto, vos. ¿Cómo cuesta, vos? ¿Cómo cuesta ser sneaky en este juego? O el pico no es muy efectivo, que digamos. Vamos a matarlo y rompemos el último nido. Espero que no haya más zombie acá alrededor, loco. Me está costando un huevo limpiar toda la área y dejarla despejada, vos. Vení para acá, flaco. Ahí tenés. Pronto. ¡Sos el último que hay en el área! ¡Ya está! ¡Ya está! Dale, de una. De una, coctelos, los dos ya fue. Ese nido es enorme, aparte, loco. Me llama la atención de que sea muy grande, vos. No tengo ni idea qué onda. Vos, ahí arriba figuraba... Allá figura loot. ¡Ah! Puedo subir por acá. ¿Qué hay acá de raro? ¿Qué es esto? Combustible. Y allá en la punta hay algo... No, esto es un palo. Es un palo. La durabilidad es enorme, pero el daño que hace comparado con el hacha es una poronga. No voy a tirar con el volto desde acá porque van a escalarme y me van a cagar, así que no. ¡Flagos! ¡Vamos, chicos! Me voy a la mierda. ¿Y ahora? ¡Nido destruido! ¿Y qué onda? ¡6 de 6! Misión completa. ¡Way, loco! ¿Y por qué 66%? No sé, boludo. El tema de las tareas adicionales adentro de cada misión es un quilombo. No me queda nunca claro. Acá con estos nidos. Esto me lo dio la misión... O sea, el town Cogluin. Cogluin. ¿Cómo era que se llamaba? Ya ni me acuerdo. Así que bien. ¡Campamento! Copeland. Cogluin. Le bauticé cualquier cosa. No sé qué simboliza el 66%. No sé si tiene relación con el campamento. ¿Qué onda? ¡Él es mi hermano! ¡29%! ¿Será el último? ¡Uf! Al fin. Sí, al fin. Digo lo mismo, boludo. Conduce hasta la ubicación. No sé para dónde me está mandando, pero primero tengo zombies para matar. Acabé con esos nidos. Ya debería haber menos frikers en la montaña. Oye, Dick. ¿Cómo te fue? Había... Había muchos. No estuvo tan mal. Por eso quería acabar con ellos mientras fuera de noche. Algunos eran bastante fuertes. Sí. El frío los hace más fuertes. ¿Qué? Pero ya lo sabías. ¿Qualquiera? Sí, sí, Busser. Ya lo sabía. Bueno, como sea. Bueno, gracias por... Gracias por hacerlo, Dick. Gracias por hacerlo, Dick. El tipo ruede tranquilo en la torre, tirado en la cama. Y nosotros de acá. Dormí un poco, Busser. Y con fuego. Rompiendo nido, boludo. Opa. Ah, me ha mandado bien un barrilo, boludo. Qué parón, no. O hubiera estado bueno usarlo para destruir, no sé, matarlo más rápido. Voy a darme una vuelta en el área. Voy a matar a todos estos locos. Voy a lutear todo lo que pueda. Y después lo que es misión, en realidad. Ah, me están mandando que tengo que ir para allá arriba, pero no lo vamos a hacer hoy. Probablemente hagamos un teleport hasta lo que es este town. Y chusmiemos a ver qué onda con el tema del sobreviviente que rescatamos en el episodio pasado. Nos llevó todo el episodio a limpiar esto. Un parto, loco. Un parto. Ahora lo que falta es que muéramos. Lo que voy a hacer antes que nada es guardar la partida, loco. Porque no quiero morir. Si yo voy a morir, le voy a hacer todo de vuelta. Es un poco tranza, ¿no? Un poquito. Todos pronto, loquitos. Luteamos todo lo que podemos llevar. Nos quedó un montón de loot tirado. Repito, en los últimos episodios ya lo habíamos descubierto. El loot en este juego aparentemente no va a ser un problema. Porque constantemente encontramos todo por todos lados. Y siempre cuando terminamos una misión, terminamos topeados lo que son los materiales. El único problema que vengo viendo es el tema de la munición. Eso sí. La munición es un tema. Es un poquito complicado. Llegamos a encontrar un supresor para lo que es la pistola. Y lo pueden ver. Y lo que es la K-47. Estamos en el horno con las balas. No sé. Eso sí que es un tema. Ahora cuando vayamos a lo que es el campamento, probablemente compremos munición. Porque no puedo estar sin balas, loco. Es un problema. Es un problema grave. Vamos a hacer un teleport hasta lo que es el campamento. Y vamos a chumiar a ver si está... Esto es lo que descubrimos acá. No sé qué onda. Debe ser un campamento enemigo que tenemos que limpiar. Y bueno, está. No sé. Nos da reputación o confianza con el campamento Colwin. O Copeland. Como se llamaba. No me acuerdo. Probablemente haya varios de estos en todo el mundo. Pululando en el área. Y bueno. Después que los limpiamos, ganamos recompensas o confianza con esta gente. No sé para qué carajo saqué el mapa. Si iba a ser un teleport. Flaco. Ahí. El R. No, el R no. Le voy a dar clic. Porque cada vez que ve el R me cambia la categoría. Pronto. No sé si tengo un punto de habilidad también para poder gastar. Voy a chumiar ahora. Me gustaría gastarlo en poder conseguir el doble de plantas. Voy para arriba. Habilidades. Punto, punto de habilidad. Cero. Cero punto de habilidad. Así que bueno. Hay una habilidad que me gustaría gastarla. Que es el conseguir el doble de plantas para... Ojo de Ayla. Para poder conseguir el doble de plantas en lo que es para nuestro personaje. Cada vez que looteamos. Me voy a agarrar una y agarrar dos. Permiso, loco. Abre. Está bien. Abre. Lo tengo todo el día. Y la punta con el arma el tipo. Re sorete. ¿Vos? ¿Dónde está el que rescatamos? ¿Cómo es? La vez pasada. No sé si es una persona random que se suma al campamento o qué onda. Pero no estoy viendo que haya un icono nuevo ni nada. Este no tiene ninguna tarea. La cocina lo voy a vender. No sé si tengo algo para vender. No tengo una mierda para vender o sí. Ya está. Tenemos algunas plantas para venderle. Gracias, loca. Recompensas. Te voy a vender todas las orejas que sacamos, flaca. ¿Tienes recompensas? Sí. Una tonelada. Bueno, en realidad ni tantas. Buen trabajo. Buen trabajo. Entiendo. Gracias, loca. 1.600 de plata. ¿Qué? No, 950 de plata. Arriba el minimapa menos figura. Y el 1 no tengo muy en claro qué onda. ¿Siguemos siendo level 1 en el campamento? ¿Qué? ¿Para qué me llamás, boludo? Sigo siendo level 1 con el campamento. No entiendo muy bien cómo funciona el tema de la... Ah, puedo hacer otra mejora. Creo que nos había quedado pendiente en el episodio pasado. De las ruedas. Sí, sí, sí. Después el resto de las cosas ya las tengo todas instaladas, creo. Lo que es el level 1 dentro de lo que es esta cuestión. Esto está pronto. Esto me falta. Me falta plata. Y depósito mejorado. ¿Depósito de qué es esto? Permite guardar municiones en la motocicleta. ¿Municiones en la motocicleta? Me gusta. Pero ahora no va a ser la cuestión. Hacete la rueda que mejora bastante lo que es la tracción. Venga, querido. El enter. Bien. ¿Necesitas algo más? Por ahora no, flaco. Porque primero, no tengo plata. Y segundo, no tenés ninguna mejora para mí, flaco. Andate acá acá. Vamos a comprar municiones. Bastante municiones de lo que es AK-47. Que estamos en el horno, loco. Suministro. Suministro de rifle de asalto. Supresor de arma de mano. Ya tengo uno, así que no me importa. Botiquín no. Y munición de pistola. Estamos topeados. Y estos son granadas. No necesito. Munición de... ¿Cómo es? De rifle de asalto. Eso durará. Eso durará. ¿Por qué hablas tan robóticamente? Hablas cuando quieras. No voy a venir cuando quieras, loco. Así que no me joda. No estoy viendo un ícono. Ah, ya. Mane, aún no estoy... Ah, 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 ah. Allá hay un ícono. Pero cómo mierda. Ah, está arriba. Arriba del todo hay un ícono. No, a ver qué onda. Este es el comerciante. Estoy mirando minimapa y parándome al lado de los íconos, ¿no? Ese es el... Este, como ves, el comerciante. La loca recompensas. La cocina. El loco del... El principal del campamento. Y creo que acá arriba del todo hay uno. No le puedo robar nada, loco. Ah, 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 ah. A ver qué onda. Hay un iconito naranja ahí que no lo... No lo había visto. Este, acá enfrente. No, este acá abajo es el mecánico. ¿Dónde está el sorete? No sé, capaz que estoy subiendo al pedo. No hay nadie acá, boludo. ¿Qué es esto? Ah, esto es para dormir. Es una cama en este lugar. Me está jodiendo, boludo. No sé dónde está ese iconito naranja. Está arriba del todo. Vamos a buscarlo a ver qué es. Qué talado, bárbaro. Es la zeta que me está indicando que es la cama. Claro, es una zeta en el minimapa que me está indicando que tengo una cama para poder dormir. Qué pajero garo. Claro, es esto. Ah, mal yo, mal yo, mal yo. Perdón. No fue sin querer estando dando vueltas en el escenario acá. No sé, entonces la gente que rescatamos en el mundo, básicamente, se suman a los campamentos y ya está. Para ganar confianza nada más. Y nosotros no ganamos nada. Pensé que podríamos haber interactuado con esa persona para, no sé, que nos dé una recompensa o algo. Pero aparentemente no. Gente, la vamos a dejar por acá. Un episodio de limpieza de nidos. Que la verdad que nos llevó todo el episodio. Todo el episodio. Pero bueno, valió la pena por lo menos para poder, no sé, ganar bastante confianza con esta gente. Ganamos bastante orejas y podemos subir la confianza vendiéndoselas a lo que es el comerciante. De lo que es recompensa. Y seguiremos avanzando. En algún próximo episodio seguiremos viendo qué onda. Este lugar en el episodio pasado intentamos subir. No sé qué onda, no pudimos subir para nada. Está bloqueado lo que es el camino. Encontramos un campamento de enemigos que probablemente en otro episodio, por futuro, lo vayamos a limpiar. Y después, bueno, tenemos que venir para acá y ver qué onda. Tenemos que limpiar. Ah, tenemos también otra misión más acá, que es un punto de control de enero. Tenemos que limpiarlo también. Próximos episodios. Tenemos bastante cosas para hacer. Veremos para los siguientes episodios a ver cómo lo encaramos. Si les gustó el día de hoy, por la limpieza de nidos que hicimos, un buen acá botoncito y abajo. Cualquier comentario que me quieran hacer, abajo, como siempre, la respuesta. Suscríbanse acá para no perderse un capítulo de esta serie. Les sé que les comunicamos verdaderamente. Y estén atentos a las redes sociales. Y en las pestañas que voy a YouTube, que les avisa todo lo relacionado al canal. Cualquier tipo de noticia, directos inclusive. Pestañas conmigo a YouTube y las redes sociales después. Nos vemos en un abrazo grande y nos vemos en la próxima. Abrazo gigante, amigo, que pase lindo. Hasta luego.